Continuamos con el cubrimiento del Sofa, Salón de la Oción de la Fantasía, Sofas de Expedición en este año 2021, estamos viendo digamos lo que es uno de los clubes de fans más conocidos, no solamente durante el evento Sofa, sino durante el evento del Salón de los Destelados, que es Universo Marvel Colombia. Mira, aquí estamos mostrando digamos algunos, es que esta gente sí es increíble, se mete por todos lados y uno no deja uno salir, muy bueno, disculpen, vamos a mostrar algo, digamos que esta es una de las exposiciones importantes que se muestra en las comunidades, No he visto digamos exposiciones de comunidades de, por ejemplo, de la comunidad de Colombia o de la comunidad, bueno, de la comunidad de Angomoceta, sí, creo que sí, pero, inclusive la DC Latinoamérica no, no lo he visto, no he visto la DC Latinoamérica, pero toca, toca ver, toca ver esto, porque aquí están llegando mucha más gente. Y continuamos aquí con el Sofá Salón de la Oción de la Fantasía, el Sofá de Exhibición. Y continuamos aquí con el Sofá Salón de la Iglesia, 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 el Sofá Salón de ¡Gracias! 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 ¡Gracias!